Música Hablaste de la fábrica, esa fábrica necesita matrices, máquinas, herramientas, esos son los vientres, las madres, ustedes trabajan y tienen obsesión por esa materia, ¿sí? Sí, así es. Vamos a ver en esta recorrida un poco ese elite de esa fábrica, que son los vientres sobre los cuales nosotros ponemos todas las fichas, ponemos el mejor semen propio de afuera y ahí apuntamos a sacar un poco a esos individuos superiores con los cuales vamos a algunas exposiciones, pero que sí son la base de nuestra propia reposición y los machos que van a ir luego a los remates. Y te sorprenden estos 30 años de cabaña y 25 bodas de plata de remate. ¿Cómo te hace sentir siendo el más joven relativamente del equipo? Y la verdad que un afortunado, primero, bueno, estar en esta cabaña y justo coincidir con este remate. Gracias a Dios voy a poder estar allá un poco organizando y calculo que celebrando antes y después del remate seguramente porque pinta que va a ser muy lindo el remate. Lo mejor que podamos este año poder llevar al remate. Yo creo que va a haber animales sobresalientes, machos como padres superiores, padres de plantel, va a ir hembras con genealogía, con padres famosos y superiores de la raza, van a ir hijas y hijos de mundial, nietos de mundial, y van por supuesto de otros toros de cachapé, de absolute, y unos cuantos toros padres que realmente nos han satisfecho mucho en los últimos años. Así que vamos a estar ahí, vamos a levantar alguna copa seguramente, festejando los 25 años. Y bueno, estamos también, Antonio que hoy te comentaba, poniendo un pie, mejor dicho ya, pusimos uno, vamos a poner los dos a partir del destete de abril del año que viene en el NOA, más precisamente ahí en Salta, en la Candelaria, para llevar primeramente, en un primer momento, todo el destete de toritos machos, después vamos a llevar hembras, destete también para que se vayan aclimatando allá, y para, de alguna manera, hacernos fuertes también en el norte. Que creo que nos merecíamos, tal vez, y se merecen los que nos han acompañado siempre, tanto en el NIA como en el NOA, lo del norte, digo, para que el Malacara del Moro esté presente allá, y ya para quedarse. El Malacara del Moro se anima al norte, mucho más allá que para un remate. Se va a quedar, tiene casa propia. ¿Eso también tiene que ver con el futuro de ustedes? Sí, seguramente, en los próximos años, una parte grande de la cabaña ya se asiente allá, y bueno, nosotros seguiremos extendiéndonos, y creo que una apuesta al futuro importante, vamos a ver cómo nos organizamos para manejar la cabaña, y llevar para allá cosas que vayan para el remate, en fin, veremos qué sale de este nuevo proyecto, que es importante. Juan, ustedes integran un equipo joven. Eduardo Llorente ha confiado en las nuevas generaciones. ¿Cómo los hace sentir? Muy bien, muy incluidos, y con muchas posibilidades de participar y de tomar decisiones, y un poco apoyados en toda su experiencia, en tantos años de cría, de cabaña, y de conocimiento de la genética, que creo que se expresa muy bien en lo que van a ver ustedes, se están viendo, y espero que también puedan ver y apreciar en nuestro remate este año, Bodas de Plata en Resistencia. Se repite el número 25, porque la fecha es el 25 de agosto, cumplimos 25 años, y también compartimos los 25 años de vida de Ivano Farrell, que prácticamente se inició en esto, dándonos también en la misma fecha que ellos iniciaban el primer remate anual. Y esto tiene otra connotación. Ustedes son de los fundadores de la raza sintética del Brasford, y quienes se han mantenido una de las pocas cabañas, quizás de las tres únicas, que se han mantenido en esta actividad tan pero tan exigente. En Buena Hora, ¿no? Sí, sí, en eso también es un orgullo, Antonio, porque de las 20 y pico de cabañas fundadoras de la raza, entiendo que somos tres o cuatro los que realmente hemos transitado este largo camino, con algunas veces, algunas tristezas, pero la mayor parte muchas alegrías y de seguir compartiendo estos momentos con la ganadería en su conjunto, ¿no? Creo que el mundo en general, todo está ávido de proteínas, de consumir alimentos, de consumir mejor, consumir bien, y por eso creo que Argentina es un país que realmente merece consideración respecto de los gobiernos que nos van a ir sucediendo para que piensen en la gente de campo y en el campo es un conjunto, ¿no? Uno tendría que cambiarle el nombre tal vez al futuro del establecimiento. Tendríamos que hablar de la buena cara de la ganadería, ¿no? Sí, sí, el nombre, pero siempre todos dicen que es un lindo nombre, ¿no? El malacara, pero sí, creo que acá se viene a venir un, por lo menos en esta cabaña, unos buenos años de camadas que vienen cada vez saliendo con lotes muy lindos, toros de este año que entran a servicio, una camada, creo que excepcional para el año que viene, y así sucesivamente creo que que si vienen, como vos decís, una buena cara para el futuro. El malacara del Moro, Llorente, un nombre vinculado desde siempre con el Brasford, un fundador de esta raza sintética, con una trayectoria consagrada desde el sur de la provincia de Buenos Aires, luego en Pila, donde estamos ahora, y también en el norte del país. Experiencia e innovación van por sus 25 años de subastas. Será muy pronto en resistencia. Habrá celebración y sobre todo, buena cara para el futuro ganadero. Hasta la próxima. ¡Gracias!